La Wonder Lover es sin duda una de las mujeres más queridas y deseadas por los televidentes mexicanos pues, gracias a su peculiar carisma y físico envidiable, es la responsable de enamorar a miles de personas. Pese a los momentos complicados que vivió al lado de su expareja, Radamés de Jesús, la guapa Yered Licona, mejor conocida como la Wonder Lover, ha logrado despuntar en la pantalla chica gracias a sus espectaculares fotografías en las que deja muy poco a la imaginación, pues sabe cómo mantener al borde del desmayo a sus seguidores. Sin embargo, hace poco atravesó una situación delicada, misma de la que habló para sorpresa de todo Radamés de Jesús, pues reveló para el programa de primera mano que, a la modelo, le habían detectado un tumor en el ovario. Al respecto, el comediante confesó le encontraron un tumor al lado de un ovario, gracias a Dios ella está bien y a seguirle pa' adelante. Sin duda, los fans de la Wonders agradecen que todo haya salido bien, y que todo quedó en una anécdota. Con información del debate y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments